¡Ni votos se respetan! ¡Ni votos se respetan! ¡Ni votos se respetan! ¡Viva! 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 ¡Ni votos no se tocan! ¡Ni votos no se tocan! ¡Ni votos no se tocan! Bien, pues bueno, corrimos un poquito para salirles adelante Ya está llegando a la plaza principal, el primer contingente Vamos a dejarte el audio original Y ya ha llegado el contingente a la plaza principal ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Mi voto no se toca! ¡Mi voto no se toca! ¡El líder no se toca! Bien, pues bueno, en este momento ya han llegado aquí a la marcha, a la plaza. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! Saguayo está presente, se ve, se siente, Saguayo está presente, se ve, se siente, Saguayo está presente. Mi voto no se toca, mi voto no se toca, mi voto no se toca. ¡Mi voto no se toca! ¡Fuera, dictador! ¡Fuera! ¡Queremos democracia! ¡Queremos democracia! Bueno, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Abraham Lincoln. Buenos días a todos los presentes. El día de hoy, 26 de febrero, estamos aquí reunidos por un mismo objetivo, que es defender al INE y a la democracia. Nuestra democracia no debe ser manipulada. Su esencia del arbitraje electoral siempre ha sido el ser autónomo y la participación de todas y todos y cada uno de nosotros, la ciudadanía. Agradecemos la presencia de hombres y mujeres, líderes y demás grupos que se dan cita el día de hoy. Como siguiente punto, quiero ceder la palabra a una mujer líder, trabajadora y saguayense, Teresa Prado, que nos presentará su discurso, La Importancia de la Democracia. Buenos días, gracias por esta unión, primera caminata de este unión de mujeres, que vamos a luchar contra la democracia. No podemos dejar el gobierno, a la cara de todos los ideales de tantos años que se ha trabajado por ello. El INE es el organismo que nos hace el voto que sea justo contado por las personas de nuestro barrio, de nuestra comunidad y no queremos que eso cambie. Lo que la Suprema Corte tiene que autorizar ahorita es que los mexicanos no queremos que el voto cambie. Y algo nada más para concluir, recuerden que el pueblo que ha olvidado su pasado, está muy condenado a repetirlo, no podemos olvidar lo que fuimos en el 80, en el 90 y que esto ha donado mucho trabajo para llegar aquí. Así que el INE no se toca. ¡El INE no se toca! 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 Agradecemos su participación y palabras a Tere Prado. Y como siguiente punto, queremos también darle la palabra a Coni Villaseñor. ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ustedes saben quién soy porque los quiero a todos. ¡Buenos días! Me da mucho gusto verlos a todos, amigos, porque estamos en el mismo ideal. Estamos defendiendo nuestra democracia. El INE, que no se toca el INE, que no se toca, que no se vence, que no se presta, nuestra credencial que no se le presta a nadie y que se defiende el voto. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, para que el día de mañana no vayamos a llorar como niños, lo que vamos a perder como adultos, por quedarnos en sombra de conflor, sentadotes viendo la tele y diciendo, no pasa nada. ¡Buenos días! 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 ser el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho por venir a este lugar a respaldar a nuestro instituto político electoral que es el INE. Por la democracia y las libertades y la constitución. Cuando nuestros derechos y libertades perican quedarse en casa no es opción. Por eso tomamos las calles el pasado 13 de noviembre en una festiva rosada marcha ciudadana que desfondó reforma y tuvo réplicas en más de 60 ciudades del país. Con esta tremenda fuerza desplegada logramos modificar la opción y evitar la reforma constitucional que sepultaría al INE. Pero en revancha aprobaron un plan B que destroza el instituto con cambios legislativos hechos al vapor en total desaseo y sin ningún consenso de las demás fuerzas políticas. Violando fragantemente la constitución y comprometiendo seriamente nuestro derecho al mundo. Así como la certeza en las elecciones federales y estatales municipales del dos mil veinticuatro. En un lugar, en lugar de aprovechar la oportunidad de diálogo y reconciliación que abrieron los ciudadanos, el presidente optó por aserrarse y no escuchar. Tomó la marcha como una enfrenta personal y usó el aparato del Estado para demostrar que él podía movilizar más personas. Mediante el despilfado de recursos públicos, ante la imposibilidad de modificar la Carta Magna, pasó sobre ella con la licitación secundaria pensando que puede conseguir los cuatro votos necesarios en la Corte para impedir su infalidez. La democracia nos iguala y el voto ciudadano vale lo mismo. Por eso queremos que cada subrayo cuente y se cuente bien, con independencia de sus mentiros, tal como sucede desde que el entonces IPE se le dotara de autonomía. Tal logro no fue una concesión del poder, sino una conquista ciudadana que hoy estamos defendiendo. En este riesgo de derecho a elegir a nuestros gobernantes, representantes de elecciones transparentes, equitativas y confiables. De aplicarse el cambio, el INE no podría cumplir sus obligaciones con puntualidad, eficiencia y profesionalismo. Más de seis mil servidores electorales perderían su trabajo. Aquellos que actualizan el padrón y expiden la credencial del doctor. Los que encuestan y ubican las casillas que contraen los funcionarios y la capacitación. Quien transporta la peregría electoral y hace llegar los paquets a su destino de ida y vuelta. Los que realizan los conteos rápidos y procesan las impugnaciones, fiscalizan en el terreno el cumplimiento de la ley y de los topes de gastos de campaña y otros que llevan a cabo actividades igualmente importantes. Ellos serían sustituidos en cada elección por un número no bastante menor de trabajadores eventuales, cuya imparcialidad y profesionalismo no podrían garantizarse. Teniendo que realizar en condiciones precarias más tareas en menos tiempo, improvisar de esta manera en las elecciones presidenciales y sus concurrentes, favoreciendo además la inequidad de la participación de los funcionarios públicos en campaña. Sería una tremenda irresponsabilidad que daría a pie el desconocimiento de resultados, así como el retorno a las trampas que se pensaban ya superadas. Lo que echaría por la borda décadas de desarrollo democrático y comprometería la libertad del país. Para evitar eso, el despropósito nos hemos vuelto a convocar ahora para manifestar en el Zócalo en la Ciudad de México y en decenas de plazas a lo largo y ancho de la República. Este 20 de febrero sabemos que la batalla no termina allí. Para defender cada voto y vencer a la obsesión del poderoso, nos tenemos que organizar local y nacionalmente para coordinar acciones, informar a la población, potenciar el movimiento. Nadie hará lo que dejemos de hacer. Es tiempo de los ciudadanos y el futuro próximo para todos si no nos atendemos a tomarnos los ciudadanos. Y eso es precisamente lo que haremos, cuando siempre de manera pacífica, reivindicando más altos valores, con la alegría y tolerancia, convocando a más mexicanos a sumarse a esta plural e incluyente irrupción ciudadana para perseverar la democracia y profundizar la democracia y las libertades, así como para hacer prevalecer la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Somos invencibles. El INE no se toca. 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 Van a pasar una hojita a que la firmen. Es para mandarnos. Aquí está una mesa para que me hagan el favor de pasar a firmar esa hojita que vamos a mandar a los tribunales. a la Corte exigiéndole que cumpla con la Constitución y declare improcedentes las leyes del Plan B. Por favor, es entretenido, pero les pido que pasen a firmar esa hojita. Muchas gracias por su presencia y el INE no se toca. Agradecemos su intervención a Javier Barragán. Asimismo, brindamos agradecimiento a todos los grupos que el día de hoy, 26 de febrero, se reúnen en los estados y municipios vecinos de la República, unidos para una misma defensa que es la democracia y el INE. Como último punto, y para despedir, entonaremos las notas de nuestro himno nacional mexicano. Bien amigos, como siempre lo decimos, la mejor opinión es la tuya. Hoy ha terminado ya este evento. La mejor opinión es la tuya. Déjame en los comentarios y pues desde luego comparte, comparte, comparte. Hoy este evento que se ha llevado aquí en la ciudad de Zaguayo y desde luego pues la opinión tuya es la más importante. Salud a todos. Hoy Carlos Flores desde Zaguayo, 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 Michoacán, en esta manifestación pacífica que se gestó en esta ciudad, este movimiento en defensa del INE. La mejor opinión es la tuya. Saludos a todos. Hasta la próxima. Compártele, compártele, compártele. ¡Vámonos!